Buenas gente, sean bienvenidos a este siguiente capítulo de Cod Dane. El día de hoy, bueno, espero que ya nos encontremos con el siguiente sucesor, que ya sea la batalla contra el boss. Sobre todo porque ahí arribita en el mapa si ven está la arena del boss, claramente a tres pasos, pero bueno. Antes de eso vamos a ir con el NPC, al que había que entregarle las cosas del gobierno que se murió en el capítulo pasado. Vamos a ver qué nos dice, a ver si nos da algo bueno ya por darle el tercero, o si hay que encontrar más, o qué. Y luego, sí que sí, vendremos por el boss. Mira, incluso hay otro NPC del... la otra... la otra muerda, voy a ir con él también. No, 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 no. Maestría RB116. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que tenía un mapa y no sabía qué hacer con él Le dije, dámelo a mí y ya está Prácticamente esa es la historia De lo que era la misión del NPC Tengo que ir después a las profundidades a hacer eso Bueno, ya vamos por Mido Liberador sangriento más 6 Va a coger un poquito de... De ahí corren lo que pueda Es que todo para el boss Hay un mono rojo Gigante Fragmento condensado Ah, por cierto, hay que usar Lo que nos dio el tipo este de las constelaciones Oportunismo Y hay que usar... Había que usar algo más Se me olvidó que era lo que iba a hacer Bueno, ya qué más da Se me olvidó Ahorita me acordaré Brandy de Ñejo Ah, por cierto Ya conseguió skills de estas de lanzar Que quitan un huevo Literalmente esta creo que quitaba como... Como midi algo Pero el problema es que sigo con la de Luis Porque... Esta... Desequilibra cualquier enemigo Así que... Es muy bueno, la verdad Se basa en la destreza Y presenta dones que son los que les ven No, vale Vale No está la... No está la guardiana Eso que es un sucesor Es un sucesor Pero, pero... No tiene guardianes Lo cual no sé muy bien si... Sea bueno Que esté pasando esto Porque... Técnicamente debería de entregarle las cosas a la mujer Vestigios de superviviente, sí Mmm... O sea, ahí está el boss, sí o sí Es ese pendejo de allá Ahora el tema está en... Los vestigios se los doy ahí, o supongo, ¿no? ¿Qué hago con los vestigios? Porque es que no tiene guardián este pendejo Vale, reseté la zona y me senté en la muerda, ¿no? Para ver si aparecía a lo mejor la guardiana, pero... Mmm... Ni modos Liberador sangriento Esto es para voluntad Está ahí como... Bueno, pues no está mal, pero... Yo quiero suponer que no es un sucesor Igualmente, si es un sucesor Voy a... A darle alt F4 al juego y... Para que no me cargue el... El salvado de la batalla contra él Ir a buscar a la guardiana o algo como lo que sea Voy a envuerme el arma allá Eso me recuerda a objetos No queda ningún objeto en la zona Esto es hermoso, esta habilidad es hermosa Cazador dorado, vale ¿Qué punto es eso? Me envuelve el arma otra vez Lo que sí es que está bastante durito Hola Mira, si todos los bosses fueran como este Sería muchísimo más entretener fuego Porque este boss sí que te pide... Tener un poco de habilidad para esquivar En cambio los otros no Bueno, ahí yo es que estoy pendejo Tiene mal Es que le quito relativamente poco Segunda fase Hola, 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 hola Vale, se puede ser interesante Buah La verdad es que estoy muertísimo No encuentro el espacio para curarme Es que ya ni siquiera tengo curación Ni siquiera encuentro las malditas curaciones Vamos a ver cuánto le quito a las habilidades No mucho Vamos a jugar un momento defensivamente En lo que yo vuelve a tener la habilidad para revivirnos Vale, ahí está Eso de que te revivan los aliados Y todo el mundo, no sé Lo puedes aprovechar así No sé Le quita un poco la gracia La intensidad ¿Qué es lo que se hace? Necesitarás No sé El primer 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 use Es que no vale Oye Estaariada Estaariada manufacturer Nuestra persona Ha sido El primer October Estaariadas Estaariada Estaariada ح tava No Tu Hale que era uno de los hermanos de Giacomo, anópatas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Parece que quedan muchos huetos cerca Una ciudad en llamas ahora ¿Dónde está el enemigo? ¡Hola! ¿Se salen del fuego? ¡Lol! Anti-aturdimiento Vamos a colocarnos un anti-llamas acá Por si me llegan a quemar o lo que sea ¿Por acá me quemo? ¡Sí, por acá me quemo! ¡Ay, Dios mío! Traumas de... ¿Cómo era que se llamaba? ¡Ah, me quemé! ¿Y salí perdida? ¿No? ¿Y salí? No me acuerdo cómo se llamaba la zona de lava del Dark Souls 1 Y salí, creo que sí era y salí Bueno, de las tipas del... Tipas de... No puedo creer que se me haya olvidado, ¿eh? De las tipas del caos Ese objeto está ahí Es que me estás jodiendo que me tengo que quemar las patas Solo porque sí Bueno, al menos no es tan hardcore como en el Dark Souls Que era imposible Meterse en la lava Vamos a curarnos No pasa nada, querida Mira todo lo que quieras Ahora no puedo cerrar la escalera Ya lo sé Y OVP Pero no puedo creer que haya quedado con uno de vida este pendejo Muchas gracias, I OVP Este pendejo hay que matarlo ya sí o sí Pensé que le voy a poder agarrar la espalda así Pero veo que no Vamos a ir hacia allá Vestigio de... Escach Escach... ¿Qué? Escach Vale Vamos a abrir esta escalera Porque es súper útil esta escalera Claro que sí Acelerador de dones Acelerador de dones What? Droga pequeña Relativamente normal Aumenta temporalmente la velocidad A usar dones Ok Ay, Dios mío Con esta zona ¿Me siguen a este pendejo para acá? Lol, 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 lol ¿Qué fue eso? Algo me tiró una skill de espadas What? Fragmento condensado perdido Cromo de... Skatsh Skatash No... ¿Cómo? ¿Es que lo dije ahorita? Skatash Cartucho venenoso Los perdeos de este lugar Son resistencias al calor Sí, es cierto Muy buena deducción, Nioh Vamos a cambiar a hielo ¿Qué harías sin ti, oh bebé? ¿Qué harías sin ti? ¿Qué onda con el fuego este asqueroso? No es más que estos son como pendejitos Los de las chivas Y se dejan agarrar la espalda muy fácilmente Vamos a usar el... Vale, todavía quedan muchos objetos Tumatera es que no me vaya a caer ningún enemigo de... Del techo Vale, hay dos de fuego ahí Y oh bebé, ¿dónde estás? Hola Muchas gracias, oh bebé A tiempo El 202 tampoco me sirve Vale, y oh bebé Vamos a venir por acá Me voy a bupear Con hielo las armas Nada, obviamente es un cambio Pero terrible el daño que le haces con hielo Hola Segurate, guarda algo de curación Y bueno, ¿con qué guardar, querido? Joder, con el daño este de fuego de verdad ¡Qué pereza! Voy a dar una escalera antes Esta de acá ¿Y esto es para qué quería? ¿Esto es para qué exactamente? Los química ¡No! Me metí al bóz y no quería ¡No! Todavía me falta por ver Por favor Un poquito de por favor ¡Nos! ¡Nos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vamos a ir primero por esta zonita de abajo? ¿Vamos a ir primero? ¿Vamos a ir? Acá es la de las escaleras. Sí. Vale, entonces... Sí o sí tendré que ir por el otro lado o por acá. Así que vamos primero por acá a ver a dónde llega esto. Falta ahora activación de regeneración. Nice. Eso me recuerda que con la bruma que tengo ya excesiva debería de... De dedicarme a... Parece bicho de azul de ahí. No sé si es un boss. No sé si es un boss. Plata noble más seis. ¿Cuál es? Son a los que no puedo usar, ¿no? ¿Por qué no puedo usarlo. ¿Por qué no puedo usarlo? Bien, mente en B. Oh, está súper bonito. Lástima que escalense. Lástima, lástima. Me reventó de un golpe. No, vente, vente, vente para acá. Ah, mira. Tuve ser muerta... Corrupto. Vale, ¿y por acá no puedo ir? Ok. Entonces tiene sentido que me obliguen a ir hacia el otro lado. Cromo de Skatash. Vale, habría que ir primero por el otro camino. Tienes que seguir por acá. Esta parte de acá. Ah, y otro de estos azures. Ah, claro. Por acá fue por donde me saltó la cinemática. ¿Sí? Sí, claro. Por acá fue por donde saltó la cinemática. Entonces, nada. Primero tengo que ir a la otra parte. A ver, entonces, ¿en esta zona qué hay? Sí. Hay algo debajo de nosotros. O sea, sí es cierto. ¿Esta zona para qué es? Tiene que ser para algo sí o sí. ¿Por qué no se quema? El tipo, si el tipo es normalito y no son dentro del otro lado. ... ... ... ... ... ... ... ... Monitena, bromo, Skatash. Vestigio de Skatash. Ay, Dios, de verdad, pero ni siquiera la toqué, por favor. Espada del atardecer. Vale. Va a envuirme el arma en hielo de una vez. Ya que estamos por acá. Otro vestigio. Oficio de Skatash. Este mono asqueroso que está ahí esperando. Toma. Vale, y ahora para ir por el otro sitio. Para ir por acá arriba, supongo que hará que ir por el otro camino, ¿no? Tiene toda la pinta de que es así. Vale, pues nada, iré por curación porque no queda de otra. Vale, ahora sí que estamos en el sitio que es. Vamos a ir para allá. Pues supongo que este tipo, aunque tenga llamas azules, le joderá el hielo, vamos. Tienes que acostumbrarme a hacer ataques, eh. Toma. Pisi pisi. Aguento con el desagoso perdido. Inductor de regeneración. El muérdago está hacia allá, ¿no? ¿Dónde me están atacando? What? De ahí vengo, ¿no? Sí, de ahí vengo. Este es el mono este que hemos visto de abajo. Hola. Me creo que estoy yo. Café selecto. Vale. ¿A quién le estás pegando, yo? Si están abajo no van a poder subir. Yo subí por acá, ¿no? Ya no me acuerdo ni por dónde vine. Sí, creo que sí subí por ahí, sí. Sí, sí, sí. Vale, nada. No sé que había visto un objeto, pero no. Ay, ay, ay. ¿Dónde está la cripta? Por allá metía, ¿no? ¿Dio? ¿Por qué te tiraste así? Sobre todo cuando el muérdago está acá. Dios, bebé, por favor. Cálmate. Bueno, gente. Ahora sí que sí lo iré dejando. Llamamos bastante tiempo. ¿Me puedo subir un nivel? A ver. ¿102? ¿Nivel 102? No, no puedo. Así que nada. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau. I'm gonna get up again. I'm gonna get up again. I'm gonna get up again. Gracias por ver el video.